este pesca es de la orilla va así es va pescando aquí con el marinillo estamos probando pues en qué momento podría caer otra presa y allí va el marinillo miren amigos ustedes quieren ver de qué forma tira qué forma tira la cuerda miren esta es la técnica bastante parecida al baile de siete mares ahorita hoy sí y aquí va pues el amigo vidal también aprendiendo aprendiendo dice esperando que hoy se funcione la pesca desde la orilla el marinillo pues se mete poco ahí cerca del donde revienta la ola hace su movimiento mueve el movimiento giratorio respectivo apunta y lanza y ahí también está pues el amigo vidal haciendo el intento pues de agarrar aunque sea una pequeña presita que es importante estrenarse ya a ver si logra caer por lo menos un bagrecito ahí cualquiera de los dos si se puede amigos acá en la garita palmera es posible agarrar pescaditos con media vez que tenga una buena carnada media vez tenga las buenas vibras claro que es posible agarrar un buen pescado vamos a ver si la hora nos ayuda bastante porque porque ya vieron ustedes que el marinillo agarró una tenemos fe que va a agarrar otro ya casi cerrando este bonito atardecer pues lo que quisiéramos realmente ver es que el amigo ahí hermano vidal pues se lleve su su captura también de la tarde y sabemos porque ya va ya va a tener la oportunidad ya la hora pues como que se presta verdad para esto la marea también como que se da la pesca pues es un tanto de paciencia un poquito de suerte verdad algunos pues no creen en la suerte pero si poco que ver en esto verdad pues andar ahí pues con la venia de dios también que es muy importante verdad porque los pescaditos tampoco van a llegar si si el creador no lo permite aquí pues estamos haciendo un acercamiento pues para que usted lo pueda ver más de cerca donde están estos muchachos ahí está mire rayándole llegando esperando pues el momento en que primero dios pueda caer yo mientras tanto pues quiero aquí agradecerle a algunos amigos suscriptores sumara interiano deisy flores latina for life sebastián 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 marcial ballesteros con mickey garcía primo forever marcel a vía santo najarro una cantidad de amigos que se reportan en los videos nos ayudan nos ayudan fíjense amigos nos ayudan porque con una vista que ustedes le dan a los videos con un like pues que ustedes estampan ahí en el video pues el canal crece y más personas pues tienen la oportunidad de verlo disfrutarlo allá pues el capitán churela miren que tampoco pierde tiempo al capitán churela ahí divagando un poquito en las olas y esta es la garita pues esta es la garita palmera miren en el departamento de aguachapán si usted pues es un hermano lejano como le dicen algunos o es un compatriota en este momento pues se encuentra tocando tierras salvadoreñas lo invitamos lo invitamos a que visite la garita palmera y venga a disfrutar de estas deliciosas aguas estamos tratando de enfocar las dos cosas que por un lado pues tenemos al marinillo dimas tratando de capturar ahí otro bagresillo y por el otro lado pues tenemos allá al capitán churela que anda también el cual anda divirtiéndose allí las olas del mar pues tratando de planear más de alguna surfeando miren que lindura la que podemos ver aquí amigos porque aquí aquí enfrente donde estoy bueno ya se está jugando un partidito de fútbol playa pero miren estas nubes como se refleja los rayos del sol en esas nubes allí pues en este otro sector tenemos también a los amigos que nos visitan desde Comazagua podemos ver como se ve un atardecer acá en este lado de la costa por allá pues tenemos a la meca que también está compartiendo con una amiga suscriptora que también nos han visitado hoy por ahí pues tenemos a Don Oscar Baños que también ha venido bueno por ahí va la Dayana la niña de Queen también que se reporta haciendo una toma así de 360 grados como dice el marinillo para no perder ningún detalle pues de la linda panorámica que nos da la costa gariteca todo pues mientras el marinillo pues ahí pues el hermano Vidal capturan algo verdad y para poderlo mostrar con todos ustedes podemos ver aquí de este lado de la costa nada más y nada menos que el José podemos ver este lado de la costa pues al capitán Churela esperando la ola bonita para planearla para deslizarla verdad esto de la pesca si es amigo uno una vez está aquí está como dijo usted aquí vamos a desear todavía hacer el intento el intento ahí vamos no hemos visto gente cueruda que dice aquí estamos nosotros con todos ahí está don Oscar haciendo el intento por ver que cae verdad bueno y ahí va pues don Oscar Baños un estimado suscriptor ahí que ustedes lo han visto en muchos videos hoy se reporta hoy se presenta y llega pues en este momento en que la marea pues está dando su tope y nada más y nada menos que con su caña pues sabemos que el objetivo pues de este caballero que ustedes ven ahí con su cañita pues es llevarse una presa y no crean que ha sido fácil como él dice gente cueruda dice él porque sabe que ya viene desde allá de la bocana de hacer el intento pues con suerte pues y con la bendición de Dios ahí va intentando es bonita la pesca mis amigos es bonita la pesca y sabemos que con fe pues todo es posible entonces marinillo le quitaron la carnada va va a seguir probando va a caer va bueno pues ahí está la señal y realmente el que persevera alcanza pues dice el dicho y sabemos que en cualquier momento va a picar va a picar y es para y es para llevárselo estamos aquí haciendo el intento porque la tarde se presta para eso hay tal es pesca desde la orilla amigo pesca desde la orilla hermano Vidal buscar baño dale pues y ahí pues el marinillo también pegadito dispuesto a traer la presa a capturar la presa y esto pues solo el que persevera alcanza amigo y aquí pues hay pescadores de los que comienzan de los que van más o menos y de los que perseveran verdad hasta lograr capturar el objetivo de los que Marinillo pues se ha ido hasta adentro A buscar la presa A buscar los pescados El dice que allá adentro Si le va a picar Y nosotros pues lo que Estamos aquí a la espera de la captura Pues sabemos que es cierto Cierto que Hasta donde la llegada es muy probable Que si le pique Ojalá pues la presa llegue algo temprano Porque ya también está oscureciendo Bueno a usted amigo pues Le invitamos a no perderse ninguno de nuestros videos Le invitamos a compartir La diversión pues que usted solamente la puede tener A través de los videos de Rescate y pesca 503 Y Si no se ha suscrito amigo Suscríbase Dele like Es bien importante El apoyo Ahí pues podemos ver Un par de Unas cuantas sombritas Nada más De los amigos pescadores ¿Qué? ¿Esto sirve para carnal? Se usa como carnal también ¿Sí? ¿A que se lo vamos a dar? Para pescar Sí, ahí déjatelo Ahí déjalo Ahí ya lo podemos usar Es del caballero ¿Esto toma? Sí, no te voy a morder No Si es caballero Me tiene carnal No